... Buenas noches, TG7 en cumplimiento del mandato de la Comisión de Control de la Televisión Municipal de Granada ofrece un espacio de 5 minutos a los candidatos que actualmente no tienen representación en el Pleno del Ayuntamiento de Granada. Nos acompaña Manuel Pérez, candidato por Jubilados por el Futuro. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, le proponemos entonces que en este tiempo nos degrane lo que considere más importante de su programa electoral. Buenas noches. Jubilados por el Futuro, Dignidad y Democracia ha nacido con la intención de defender la dignidad y el bienestar de las personas que han dado todo, absolutamente todo, para que disfrutemos de la sociedad actual, que es manifiestamente mejorable, pero que es mucho mejor de la que nosotros recibimos. Pero claro, para conseguir esos objetivos es necesario armonizar todo el conjunto de la sociedad y tenemos que defender otros sectores muy poco dotados y con muchas necesidades, como pueden ser los dependientes, pueden ser sobre todo los jóvenes que forman parte, la mayor partida del desempleo y, por lo tanto, es suficiente o es necesario actuar sobre todo en los sectores. Nosotros, como palabra cuasi mágica, entendemos que la gestión es lo primordial, porque sin una buena gestión, sin una buena gestión transparente y eficaz, que es lo contrario a la corrupción, no se va a conseguir nada, mientras que una buena gestión se puede conseguir, iba a decir el 95% de las cosas, o sea, el 150% de las cosas. Como primer objetivo, después de una gran gestión, tenemos el medio ambiente. La polución en Granada en este momento es prioritaria, es emergente. Y entendemos que hay que concienciar a la gente, no reprimirlo, pero concienciar a la gente que tiene que colaborar. Y tiene que colaborar utilizando menos los medios de transporte individuales para utilizar los medios de transporte públicos. Y para eso es necesario darles facilidades para que sea fácil para ellos y gratuito utilizar los medios de transporte públicos. Luego, las zonas verdes, en fin, todo lo que comporta un medio ambiente eficaz. La sanidad, la sanidad tiene que formar algo fundamental en la vida de Granada. Y se nos ha ocurrido como primera, como medida de choque, el antiguo edificio, el antiguo hospital clínico, convertirlo en un hospital de segunda intención, un hospital para crónicos. En este momento, los hospitales de agudos, como pueden ser el Hospital Clínico Nuevo y el Hospital Virgen de la Nieves, tienen demasiada ocupación en enfermos crónicos. Enfermos crónicos que necesitan muy poca atención especializada y mucha atención secundaria. Enfermeros, auxiliares de clínica, rehabilitadores. Nosotros entendemos que eso sería suficiente para descongestionar los hospitales de agudos y tenerlos para lo que son, para diagnósticos, personas que hay que diagnosticar, pruebas complementarias, etcétera. Otra cuestión es el desempleo. Desempleo, quizás, desde el punto de vista local, no se pueda trabajar mucho, pero sí es verdad que la función pública puede ofrecer jornadas, jornadas reducidas, primero voluntariamente y luego incluso convocarlas. Con eso, el empleo podría aumentar muchísimo. Luego, auditorías en la hacienda, auditorías en los juzgados. Todo eso comportaría un empleo mucho mayor. Tenemos muchísimos licenciados que pueden hacer esa labor. En la empresa privada también hay que reducir los impuestos a la empresa, a la empresa distinguiendo del empresario, reducir los impuestos a la empresa hasta cero, pero no al empresario. Con eso también se podría conseguir que los empresarios ofrecieran jornadas limitadas y subir al empleo. Bueno, yo creo que eso podría ser suficiente para iniciar una sociedad, una sociedad granadina. Luego, también, claro, se me olvidaba la cuestión del turismo en Granada. Los grandes monumentos que tenemos, como sabemos, la Alhambra, nuestra Alhambra, no digo que sea gestionada exclusivamente por el Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento tiene que tener voz propia y tiene que conocer los ingresos, los gastos, todo lo que conlleva una gestión de los monumentos públicos. Hacerlo, integrarlo más en el conjunto del turismo granadino y no permitir que nos vengan desde Málaga o desde Sevilla a hacer una visita de un día con su bocadillo y demás, con lo cual el turismo de Granada se resiente sensiblemente. En este último minuto tiene la oportunidad de dirigirse al electorado para solicitar el voto. Bien, pues yo diría que nos voten, que voten a sus padres, a sus abuelos, una generación que nunca le ha engañado, nunca le ha fallado y que tiene los conocimientos y la experiencia suficiente para realizar todos los cambios que son necesarios en la sociedad granadina. Muchas gracias por hacernos conocer sus propuestas y buenas noches. Un placer, muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!